canal Puebla punto com. ¿Qué onda banda cool? Este es el blog no sé qué número y es un reto. Siempre he querido aprender a cambiar llantas y la verdad es que es algo bien difícil, te te rompes las uñas y quedas así, entonces las mujeres como que no estamos diseñadas para ese tipo de cosas, pero también hay personas, hay hombres que son rependejos y no saben hacerlo. Entonces, eh, pues me voy a dar a la tarea de hacer un reto y para este reto solicito la presencia del mecánico de las estrellas, con ustedes el señor Salvador García Andriano, alias Chabachón. Hola, hola, yo sé que me estaban espérete y espérete ante las caras. Sí, soy el mecánico de las estrellas, por si no sabían. Usted es el espejo. Cualquier cosa que tenga ahí en su casa, si usted no puede arreglar su lavabo, si usted no puede arreglar su taza de baño, o tiene problemas con su aparato digestivo, llámeme a mí, ¿ok? Soy el mecánico de las estrellas. Chaba es el experto y él nos va a dar una explicación teórica. Vamos a ver quién va, quién puede cambiar una llanta, si un hombre, para esto recibimos al Meco, buen hombre, entre comillas, Meco, Meco. Que no volana para conseguir un hombre de veras, ¿ok? Y una pesa. Ya de veras. Ya de veras. Una pesa oficial. Es que nos gastamos el presupuesto en conseguir una pesa de veras. No la hagan caso, está loco, está loco, no la hagan caso. Hola. Vuelta, vuelta, ándale, manita. ¡Vuelta! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Qué fales? Soy el mecánico de las estrellas. Él. Una vuelta. A ver, ¿qué? Mientras la regla el mecánico. ¿Cómo se arregla esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué reto es? ¿Quién aprenderá con la explicación teórica que nos va a dar aquí el experto a cambiar una llanta claro una pesa un hombre o una mujer ahora explíquenlo señor si paso por paso cómo se cambia una llanta pero paso por paso desde cómo quitas el tapón donde viene el gato y todo así nena oiga primero dígame dónde se ve este canal este canal donde el mundial me ve mi abuelita ahorita y todo el cnn abuelita no pude apagarle los frijoles salí temprano pero llegó ahorita mire lo primero que tienes que hacer para cambiar una llanta es tener un auto en lo primerito lo primordial es tener un auto paso número dos tener un gato un gato hidráulico así o así quién se le va a explicar a ustedes tres personas son los que se les va a explicar para ver a estas son las que se les va a explicar esas tres personas pero bien estas tres personas les vamos a explicar van y sacan el gato de la cajuela viene la cajuela en qué parte viene depende si eres un chango lo traes ahí arrumbado en la cajuela y tiene bote y bote y si eres bien cuidado viene en su kit que ya traen todos los coches nuevos junto con la auxiliar que es una llantita así chiquita y los grandes pues traen una llanta grandota no es este chito entonces abres el estuchito dependiendo hay gatos de patín que son los que usan como los mecánicos que le das y suben y suben y suben y suben por eso son de patín que tienen cuatro rueditas pero si son de los que generalmente mete la agencia que son bien todos hijos de la chica también cometen de esos que parecen triángulos que se van alzando así que tienen uno como chorizo que le gusta este me encanta que le vas dando así vueltas y se va metiendo el chorizo y entonces ahí nos hablan manita se va haciendo grande dependiendo esos no son muy seguros y usted tiene un gato de esos aviéntelo aviéntelo un perro porque esos gatos no sirven procure conseguir uno de patín esos son buenos ya que tienes tu gato de patín primero pues le aprietas la esa para que no se vaya a caer el gato tienen una llavecita una esa en la de esa que le aprietas bien con unas pinzas para que cuando lo subas no se caiga el gato de que tienen para empezar no sé ahorita vamos a ver es un misterio son unos ignorantes estos bueno ya que si tienes tu gato de patina lo que sea así si no es de patín si es de triangulito no trae la el accesorio ese que les estoy diciendo entonces no más le suben y dan vueltas y ya coloquen el gato es importante esta parte esta parte importante ojo coloquen el gato en la parte más sólida de abajo del carro no es en cualquier parte porque si no se sumen y cómo vamos a saber cuál es la parte más sólida por la que esté más dura entonces ahí este te iba yo diciendo entonces ya trae por lo regular los carros nuevos ya traen donde poner el gato es una cosa así planeta planeta que está bien dura entonces ahí pones el gato ahí ahí bien duro si tiene llantitas el gato lo aseguras primero bien pero no lo subes nomás a modo que quede bien justo justo para que no se mueva justo no le suben todavía ya que colocaron el gato le hacen una llanta para que quede justo van y la llanta susodicha a cambiar le dan la floja como quitas el tapón y sacan su llave de cruz ajá la de sabes cuál es la señora era la vecina de doña cruz de cruz de acá van y saca esa llave de cruz es una llave que está así como crucificado algo así como crucificado algo así como crucificado es una llave de cruz está así tiene cuatro cositas de aquí esa es así para atrás son cuatro ollitos salte demonio panzando este chamaco cabrón una duda dices que en el gato no tiene una duda quisiera tener duda tú a ver si me dejas hablar eres el maestro está bien está bien si chavo habla dices que en el gato tiene una cosita en el cual se atora y dónde está esa cosita o más o menos en estructura de qué tipo de gato tengas compadre mira dependiendo si eres un gato como de corriente es un gato fresón así es un gato de angora una cosita bien chupocluda si no al tuyo yo conociéndote no al tuyo no tiene ese bueno la llave de cruz la metes la incrustas en el hoyito en el orificio que le quede a la tuerca y le quede porque todas le quedan pero no se quedan justas es la justa es es le das vuelta a las aflojas nomás las aflojas no se las quitas no se las quiten porque si no se les puede caer el carro encima nomás la aflojan que truene y como truena y como como y ya que le quitaron la ex a flojas y truena como entonces ya más le subes al gato ahora sí ahora sí bien fuerte 1 2 3 4 hasta que veas que se despega un tantito así era así un tantito así que se despegue un tantito así del suelo la llanta entonces ya ahora sí quitas las tuercas bien chido es que le das vuelta y se va la llanta se va la llave sí señor alguna duda esos pero dijo el tuerca bueno virlos no entienden esos idiomas les digo bien los van a andar buscando otra cosa o sea ok los virlos para la gente que sí sabemos las tuercas para los paisanos las tuercas para los paisanos entonces ahí está le quitan las tuercas ya que está el carro arriba de sí que ya que quedó una elevación aproximadamente de dos centímetros de la llanta del suelo se quita las tuercas ya chispas la llanta pero tú como tan muy tílico no creo voy a necesitar la ayuda de otra pesa yo creo quién sabe eso está por ver como dos pesos como dos pesos o hasta tres la pesa y la pesa inteligente y son de tu forje como tres pesas delgado pero corriosa delgado y mascoto no te pudiste haber conseguido otro ya continuamos continuamos con las clases está bien una vez que quitaste la llanta pues ya se llevó al vulcanólogo y luego para qué si no va a erupcionar ya se lleva el vulcanólogo tiene que ver el popocatépetl acá no ese es el señor de la vulcanizadora como se llama el talachero el talachero bueno pues es como es vulcanólogo vulcanizadora pues es el vulcanólogo llevas que te la parche te la solde o lo que que te suelde la llanta rayos ya una vez que está soldada y hace que te infle la llanta y que te suelde el rin a ti que me la parche que te parche la llanta y que te suelde el rin todo una vez que ya está todo eso la vuelves a colocar ok ya que está colocada le vuelves a poner las tuercas los virlos las aprietas pero no bien nomás al tope bajas el gato cae el carro así literal ¿cómo cae? así ¿cómo? así así cae y una vez que ya cayó bien chido quitas el gato lo retiras saca el pinche gato traes un perro y se lo echas entonces ya le aprietas con todas tus biches cuercisísimas con tus refuerzotas fuerza va a ser power girl con tus refuerzísimas ya le das vueltas a todas las llantas no me mames hasta que truenen todas otra vez las tuercas quick 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 y ya ¿cómo truena? quick quick ok alguien algún tip para vencer tu reto alguna duda alguna duda pues todo está en la mente y en el poder girl pero en ese caso todo está en la cola tuya no ninguno a ver meco cuál va a ser tu estrategia la velocidad nada más oye pero este chavo te hubiera traído que estuviera sano de la mente esto está como malito nunca no habló nada no preguntó nada no sabe nada todo claro todo claro y ahora ya se siente flash dice que la velocidad es que se lo saben de todas bueno mi estrategia va a ser ¿cuál es su estrategia? este pues recordar y mi más grande miedo mi más grande miedo va a ser el gato recordar eh el gato va a ser mi miedo bueno algo que nos tengas que decir el gato el gato madre ahí nos vemos gracias se va el artista de las estrellas adiós amigos adiós adiós amigos cortale ya cortale pa' que salga ya cortale pa' que salga bueno Pate este vamos a hacer el reto a ver que tal nos va gracias el chaval show ya cortale pa' que salga ya 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 señores y señores ya quedó chingado su programazo programazo y para este reto Peugeot nos prestó su nueva camioneta 3008 que está increíble corre como loca techo panorámico está increíble de verdad se las recomiendo y bueno al parecer soy la primera en este reto de ver quién cambia la llanta más rápido si una mujer un hombre o una pesa arrancamos a ver cómo me va el micrófono canal puebla punto com el micrófono